Música Estamos trabajando así de manera intensa vamos a poner en escena un contenido que tiene que ver con la festividad de traer un mundial a nuestras tierras con esta música de Marco Salazar que nos ha hecho especialmente para el mundial hemos preparado coreografías que tienen que ver con nuestra selva, con nuestro monte con la fantasía de nuestro lugar, teniendo en cuenta este deporte, la pelota como atractivo fundamental la figura del yaguareté como eje de nuestra tierra y toda una magia alrededor de contenidos que vuelan que son como prismas que vuelan en el aire y que esa es nuestra provincia así que contentos de poder participar con el ballet folclórico en esta eventualidad tan grande como es participar en este mundial y nosotros vamos a estar con 37 bailarines participando de esta apuesta hemos incluido algunos otros que están como invitados aparte del elenco estable el vestuario tiene que ver con una situación minimalista vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la oscuridad y las sombras de una noche y la luminosidad de los efectos, la iluminación como eje fundamental de nuestra apuesta y seres mágicos que transitan en la noche, así como es nuestra selva misionera vamos a tener animales, vamos a tener seres oscuros y seres muy brillantes así como es nuestra noche misionera veamos